¡Suscríbete al canal! Para vivir al amparo de tu abrigo Es bajo tus alas que me encuentro tranquilo Tranquilo Y es que yo te quiero hallar Solo a ti quiero adorarte más Jesús, buen pastor Y es que yo te quiero hallar Solo a ti quiero adorarte más Jesús, mi paz Puedo encontrarte en lo cotidiano En el amor de mi esposa Su cálido abrazo Te busco y encuentro Tu santa palabra Mi ansiedad Tu voz la calma Oh, tu voz la calma Y es que yo te quiero hallar Solo a ti quiero adorarte más Jesús, salvador Y es que yo te quiero hallar Solo a ti quiero adorarte más Jesús, salvador Señor, salvador Y es que yo te quiero hallar Solo a ti quiero adorarte más Jesús, mi amor Chau, salvador